Estoy bien y de buenas. Vicente Fox, después de su triunfo frente a los gobernadores, dijo Solo hay un equipo, México, que el presupuesto lo construirían entre todos y les anunció que el nombramiento de los famosos delegados del gobierno federal se harían en coordinación con ellos, sin imposiciones. Carlos Castillo Peraza, al referirse al federalismo, mencionaba En el pasado, se intentó justificar el centralismo con la necesidad de ordenar y estabilizar la vida política de México, desquiciada, sacudida y desestabilizada por las actuaciones arbitrarias y patrimoniales de los señores locales y caciques. Se refería a gobernadores y presidentes municipales. Hacer una presidencia fuerte, como se desea y quiere López Obrador, es anular el poder del otro, imponer un poder sobre el otro, es deshacer la política, administrar el poder, es anular la razón del federalismo, es anular la lucha del siglo XX, es regresar al porfiriato y al callismo. ¿O es esta la verdadera intención de tener un presidente fuerte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!